ah utilizando martínez y sané en el mismo sobre qué deprimente dos impuestos joder tío acabo de exaltar la animación de messi no puede ser tío pues todos me acaba de tocar estupiñan nominados me ha tocado la vez por mí no puedo hacer nada con eso que tío el sané es muy caro hostia se está raro sané marco jodan más y así nos va a marcar un gol, ¿verdad? jodete 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 ¿Se ha rebotado? ¿Se ha ido para el otro lado? ¿Por qué le ha dado en la rodilla del otro? ¡Se ha tocado el balón! Suena un montón, tío. ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Mucha afimosis! No abajo. A ver, con un poco de suerte. ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Tarda un poco más, ¿no? ¡No! ¿Se me veis que yo estando tan maldito solo? ¡No! ¡ virgen! No, 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 no. ¿Esto querías hacer tú, no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡¿Y eso?! La primera parada espectacular logra hacerse con la pelota El equipo ya puede respirar Acaba de salvarles de un ataque muy peligroso ¡Qué gol! Vaya paradón Mira, mira, mira Venga ya, tío Para hacer la vaselina He tocado el balón y me ha dado en el pie Venga, tío Ya, diablo No, sí, sí No, sí, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí Ah y esto Es que tío Es que tenemos Escúchame Tenemos dos compañeros Que por lo pronto no saben ni que están haciendo Porque se están quedando por fuera en ataque Tenemos un compañero que ve a los jugadores Y no les dispara Y estamos nosotros dos, que somos gilipollas ¿Me puedes explicar qué es esto? Mierda No me mate, porfa Ay Pelea de invalidos No Hostia Oh Que pared más buena Que pared más bu... Que pared más bu... Ah, esto va a correr, hay un tío, ¡corre, calm! ¡Cuidado, se correa! ¡Coño! ¡Venga! ¡Eh, cómo quedan muertos! ¡Que te explotan las minas en la cara! He corregado por mi vida. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Que molesto! ¡Pero qué barbaridad! ¡Como a parar de ahí! ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video.